Miren estos señores, quién sabe a dónde vienen, pero que mal están trabajando, mira, mira, no, esto, cómo vienen, ahí se la hayan reído, para, 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 aquí es el ruido, joven. Un taller mecánico cualquiera no hizo esto. Aquí todo tiene arreglo, ahorita se lo revisamos, su carro, no vaya a pensar, esto si está muy grave, ya salió para el cartón, reparar eso, fácil le va a salir como en unos 25 mil pesos. No sé, ruido, pero, es que, la champaña es la espirihüeta, la que trae, la falla, duro, si, miren, no, es que yo soy especialista, en mi Facebook decía, mecánico, eléctrico, especialista. Bienvenidos, caballeros, de mi mecánica 100% real, legítima, nada falsa, claro que sí, jeje. ¿En qué los puedo servir, caballeros? Yo soy el profesional aquí, a ver, jeje. Jeje, jeje, el problema ha sido más grave de lo que pensé. Sí, pues eso lo dicen en el Facebook, pero de que es cierto. Es cierto, es que, mire, ahí, vea, acérquese, aquí está el ruido, mire, 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 niños, mire, ¿sí, niños? ¿Señores el ruido ahí? ¿Aquí? ¿Sí o no? Sí, sí. Estoy diciendo, ¿qué es? ¿La viste? Él es bueno, no es que alegra. El niño sí sabe, yo me aviso en el Facebook, que estoy mecánico, eléctrico, automotriz. Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo, aquí mismo Pues eso ahí, me han visto en el Facebook Aquí mismo, aquí mismo Ahí mismo, es el ruido ¡Ahhh! ¡Te saqué maldita! ¡Estúpida! ¡Te saqué! ¡Estúpida! Si quiere, ahí está, no lo está moviendo muy bien Si quiere, aquí Súbase para que vea Y yo le checo allá Para poder checar su ruido Fíjense Súbase para que vea, ahí va mi herramienta Pero con eso se lo puedo tomar Con eso lo haces ahí Comperito, jefe de cobre, arrímenme el fierro por favor ¿Así en seco? ¡Sí compadre arrímelo! Ahí la acomoda, chequase para que vea ¡Ven! ¡Ven ahí jefe! Escucha el ruido, ahorita que le mueva ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven! 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 Que no me des el dinero, no me voy a bajar Hazle como quieras, no me voy a bajar ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video.